Estoy haciendo una navidad diferente De verdad, tan tan buena 100% os recomiendo que intentéis Hacer los rollitos esos de salmón Esta semana vamos a tener dos PCRs Mañana os puedo enseñar algo muy diferente Buenos días churris y bienvenidos A Vlogmas Día ¿13? Sí, 13 Creo que es 13 Lo llevaba súper bien hasta ahora Sí, 13 Os habéis dado cuenta que no he dudado Creo que ningún día Pero no voy a poner la mano en el fuego Por decir ningún día Pero casi ningún día sí que pongo la mano en el fuego por ello Bueno, bienvenidos a Vlogmas Día 13 Como veis He dormido súper bien No es que tenga buena cara, pero tengo energía He dormido como 8 horas y pico Estoy muy contenta Fue una súper idea irnos a la cama Para ver Harry Potter en lugar de verlo aquí Y no lo terminamos de verlo Nos quedamos los dos dormidos viéndolo Pero oye, genial Y nada Fras acaba de ir con Crunchy A sacarle Vamos a hacer Bueno, voy a hacer yo porridge para desayunar Y luego igual vamos a nuestro Farmers Market local No lo sabemos Igual no vamos a ninguno O igual vamos a otro más lejos No lo sabemos Lo vamos a decidir ahora en el desayuno Porque también tenemos que mandar el último email de decisiones A las arquitectas Y este es el último Espero ya que sea el último Porque es que parece que esto es un proceso Parece que es un embarazo 9 meses Espero que no Pero Espero que no sean 9 meses de decisiones Por Dios Porque vamos Llevamos ya A final de este mes Ya son 3 meses que llevamos en la casa Y todavía no hemos empezado Pero bueno A ver si podemos empezar en enero Y nada La última decisión Os quiero enseñar de hecho Porque es algo que me hace muchísima ilusión Es un detalle en las paredes Del salón De la entrada Y de nuestra habitación Que me encanta Y creo que lo va a hacer todo como muy especial Y ahora os enseño las opciones que tenemos Y os enseño la que hemos decidido Y ya está Así que voy a hacer el breakfast El árbol está puesto Si no, no puedo funcionar Vamos a ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es que luego pienso Que el centro de Londres Está tan llenísimo de gente Como cuando fuimos a Selfridges Que nos quedamos flipando Que dijimos Vale, no vamos a venir más En fin de semana Ni en... Como en horas puntas Que es en realidad Cuando es de noche Y es cuando se enciende todo Y es súper bonito Pero es que Me da un poco de miedo La verdad Porque ahora Justo que estamos ahí Para irnos a casa por Navidad Sería lo peor del mundo Coger el virus Y dar positivo Y no poder ir a casa O infectar a tus padres En el caso de que Dices negativo Y justo ¿Sabes? No lo sé Entonces ¡Ay! Está haciendo una Navidad diferente De verdad que quería Llevaros a Regent Street Covent Garden Ver todas las luces de Navidad De todos los sitios Como más emblemáticos Pero Me da Me da cosa Me da Me da un poco de Cosa Os llevamos a Oxford Street El otro día Dejamos el plan De ir a Selfridges y tal Y Oxford Street No sé qué Para hacerlo juntos Hacerlo el sábado Ver las luces de Navidad Y poder enseñaros eso Un poco de Londres en Navidad Pero es que Me da Después de eso Que nos quedamos tan En shock Con la cantidad de gente que había Estamos ahí como Uff No sé si es lo mejor Deberíamos estar evitando Estas aglomeraciones de gente Entonces No sé si igual esta semana Pero Es que no sé en qué momento De hecho Este año estoy haciendo Todos los regalos de Navidad Online El año pasado hice muchos online Pero otros fui directamente A comprarlos Pero este año Los estoy haciendo Todos Todos online Uff He estado haciendo Por fin Adelantando Lo que me quedan De los regalos de Navidad Ya solo me queda Uno Adelantando un poco No he terminado Por lo menos Tengo las cosas Un poquito más claras Y ahora Vamos a comer Nos ha llegado Hoy la caja De Mindful Chef Y he pedido Varias recetas Esta semana Y tienen una pintaza La primera que voy a hacer Es la que más ganas tenía Que es esto Que es como una especie De sushi Pero no es sushi Como tal Es salmón Voy a envolver El salmón Aquí Y luego Al horno Un salmón El salmón tipo sushi está en el horno durante 15 minutos Ahora estoy haciendo aquí arroz integral con jengibre y spring onion Tenemos aquí zanahoria rallada, pepino, que lo voy a mezclar con sésamo Ahí están, los voy a cortar ahora en rodajas Y ahí está el resultado Ni tan mal Pensaba que lo iba a destrozar, pero me ha salido bien, estoy muy orgullosa y muy contenta Y con muchas ganas de comérmelo, así que vamos a ello No os encantan los domingos Bueno, domingo o sábado, el día que estéis en casa todo el día Sin hacer nada, sin planes ni nada, en plan día vago Aunque hoy no es mi día vago porque estoy haciendo cosas de trabajo Pero como mucho más relajado y también estoy haciendo cosas de regalos en la vida y todo eso Pero sigo en pijama Me encanta, por lo menos una vez a la semana O de vez en cuando La comida estaba tan buena Tan tan buena 100% os recomiendo que intentéis hacer los rollitos esos de salmón Súper fácil de hacer Y riquísimo Y ahora me voy a poner con el vlogmas Porque he estado toda la mañana haciendo otras cosas Pero ahora es momento de vlogmas Mi día de pijama se terminó Pero vamos, estoy en ropa cómoda, estoy en chandal Tal cual, y ni siquiera pega Pero me da igual Me he cambiado porque he sacado a Crunchy Y ahora ya estoy subiendo el vlog más de hoy Por fin, un poquito más pronto Y tengo un par de cosillas más que hacer en el ordenador Y ahora os voy a enseñar el email No os voy a enseñar el email, sino El tema de la reforma Lo último que nos queda por decidir Que voy a contestar ahora mismo A las arquitectas Y os puedo enseñar uno de los cambios Que es de lo que más ilusión me hace Me tengo que quitar las gafas para hablaros Porque es que se ve el reflejo Y me da mucha rabia Y... A ver qué más Que la lista de cosas que hacer para hoy Al final va en aumento No todo es trabajo, son cosas en plan de casa y eso Veis esto que es una foto de nuestro salón Que tiene aquí el paneling este Vamos a decir... Hemos decidido ponerlo en el rostro del salón Porque los anteriores dueños solo hicieron esta pared del salón No hicieron el resto Entonces... Aquí tenemos las opciones que nos han dibujado O bien este con dos y encima de la puerta O con tres Aquí es donde iría el sofá O este grande Y aquí es el lado que ya está Tenemos que elegir entre estas tres opciones Para la entrada Tenemos o esta O esta opción Y luego aquí Para la habitación Tenemos Más opciones Entre las que elegir Vale Domingo de por fin organizar esta habitación Y limpiarla de una vez Bueno, limpiarla no Porque está limpia Pero no está ordenada La tengo que ordenar Porque cada vez que tengo que grabar un proyecto O un vídeo O lo que sea Creo absoluto caos Y voy corriendo a todo Y al final Pues lo dejo, lo dejo, lo dejo Hasta que por fin tengo tiempo Y hoy es el día Porque no puedo empezar la semana Con la habitación desastrosa Mucho mejor Oh, que alivio Vale, churros Les voy a hacer crema de cacahuete Que no nos queda Desde hace ya Un par de semanas Y no la hemos vuelto a hacer Y no sé si igual Intento hoy hacer Crema de almendras Pero no sé Voy a empezar con esta Que sé que la domino Están tostados Creo que están a la perfección Algunos un poco más tostados Que otros Pero no se han quemado O sea que están En su punto Para mi gusto Así que ahora Los voy a meter En el procesador de alimentos Ahí está churros Esta vez me ha costado Más que nunca Porque la he dejado Medio hecha Como hecha polvo Antes de que empece Empezase a ser crema La había dejado así Durante un rato Porque he tenido Una llamada Dejémoslo a un lado Que me ha No es de trabajo Es personal Que me ha Desestabilizado Un poco todo El plan Pero Creo que por eso Me ha costado Un poco más Porque ya como que Se habrían enfriado Los cabagüetes Un poco Pero estaban hechos Polvillo Y nada He tenido que ser Un poquito más No me salen las palabras Un poco más Paciente Que sabéis que no es lo mío Y insistir un poco más A la vez Acabo de recibir Un mensaje Que va a ser Interesante esto Francesco y yo Hace unos meses Recibimos Una carta Como Del gobierno Preguntándonos Que si queríamos Formar parte Del estudio Que están haciendo Un poco A nivel nacional Haciendo test De PCR Del COVID A ciertas casas Que elegían Al azar Y así pues Es como algo Que dura como un año Sabes que tienes que Aceptar Formar parte de ello O un mes O puedes aceptar Que vengan Cada mes Durante 12 meses Si esto va a ayudar Pues oye Pues ya está Pues se hace Y ya está Pero esto pasó Como hace un mes y medio O algo así Nada más mudarnos aquí Y luego pues no No escuchamos nada Y ahora acabo de recibir Un mensaje Diciendo que mañana Vienen a las 12 A hacernos el test Así que Esta semana Vamos a tener Dos PCR Este que es del gobierno Que es como No sé si era de Oxford También Que era algo Como ligado con Oxford La universidad Como parte del estudio Que están haciendo Por zonas de Londres Del COVID Y cuántas casas Lo tienen Que sabéis Un poco Un poco así Ya hace tanto tiempo Que es que no me acuerdo Perfectamente Pero bueno Mañana os puedo contar Un poco más Pero nada Lo grabaré Va a ser emocionante Porque vienen aquí a casa A hacerlo Así que nada Mañana os puedo enseñar Algo muy diferente No navideño Desde luego Pero muy diferente A ver Churris No son horas Pero esto os va a parecer raro Pero Es descubierto En el último mes Que me gusta mucho más Poner lavadoras Por la tarde Y noche Y que se quede Toda la noche Secándose Y luego por la mañana Lo recoges Y no tienes que estar Todo el día Con esto Por aquí en medio Antes O sea Toda la vida Lo que he hecho Es poner las lavadoras Por la mañana Que es como Que tiene más sentido En mi cabeza Pero he descubierto Este último mes Que me gusta más Hacerlo por la noche Total Que he puesto Por fin Como ya tenemos el otro He puesto dos lavadoras Y de hecho Acabo de meter otra De un pijama mío Que solo se puede Lavar a mano Así que lo acabo de meter Que es un lavado corto Porque es a mano Frag se acaba de subir arriba Porque se quería ir Y a dormir Tiene una reunión Mañana súper pronto Pero yo todavía No me está entrando Ese sueño Entonces lo que voy a hacer Ahora es ver Un poquito de Virgin River Y luego Voy a terminar Unas cosas de trabajo Arriba En la oficina Que es súper rápido De hacer O sea Que no es que me va a llevar Mucho tiempo Son simplemente Unos detallitos Dejar programado También el vídeo Del canal principal De mañana Y Y ya luego Pues espero Que me entré sueño En eso Porque es que Ahora se irá a dormir Súper pronto Es que son las 10 O sea Yo todavía no Hoy he dormido tanto Que no me entra el sueño aún Así que Venga Voy a ver Virgin River Es como mi momento Me he subido ya Aquí No, al final he visto como 20 minutos De Virgin River Pero me he subido Porque quiero Quiero terminar Dejar preparadas Para mañana Un par de cosas Porque mañana Si todo va bien Voy a la peluquería Solo para el color Solo para el color Tengo que ir Otro día Para el corte Porque como me han tenido Que hacer otra vez Una cita Y estaba todo Cogido Hasta arriba Pues me han tenido Que meter así Como en dos partes Pero me da igual He dicho Sí, sí Lo que sea Lo que sea Así que mañana Voy para el color Y quiero estar tranquila No quiero tener que estar Agobiada Pensando en cosas Que tengo que hacer De trabajo Entonces me he venido aquí Voy a dejar terminadas O sea Preparadas para Voy a dejar preparadas Un par de cosas Para mañana Y ya puedo ir tranquila Churris Hora de irse a dormir Mira Es bastante tarde ya Es ahora cuando me está entrando El sueño Bueno, hace un ratillo ya Pero ya he dejado Todo lo que quería Preparado para mañana Y por lo menos He tenido esos 20 minutillos De tiempo para mí Viendo Virgin River Y estoy muy contenta Así que nada Ahora Irse Ahora a la hora De ir a la cama Que mañana Hay un día interesante Por delante Buenas noches Churris Y mañana nos vemos Gracias por pasaros Un día más por aquí Os adoro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!